Continuamos en Soy Autónomo Televisión con la segunda parte de este bello caso de inclusión dentro del área metropolitana de Bucaramanga, donde personas especiales, padres de familia y expertos, entre otros, hablan sobre qué tan incluyentes somos en nuestra sociedad. Veamos. La situación económica ha sido muy tremenda en ese sentido, no se le han podido dar los cuidados en cuanto a salud, en cuanto a alimentación, porque realmente los ingresos que hay no nos permiten, sino escasitamente para sobrevivir. El aseguramiento corresponde a las poblaciones más pobres y vulnerables de la ciudad. Quiere decir que si dentro de esta población se encuentran niños o adultos que tengan síndrome de Down, deben ser atendidas debidamente en todo lo que tiene que ver en el campo de la salud por la EPS a la que ellos están afiliados. Así mismo, las personas con síndrome de Down se pueden caracterizar por su ternura, buen humor, amabilidad e inocencia frente a la vida. Yuri es la alcaldesa de aquí, del salón, ella es una niña que ya está pendiente de todo. Ella es la mano derecha de la profesora, es la mano derecha de sus compañeros. Ella es la que más le gusta participar, es sobresalir en las actividades, ella es muy consentida de verdad. Trabaja muy bonito y a ella se le ha visto mucho progreso en el tiempo que ha estado aquí en el colegio. La capacidad para relacionarse, para entablar, para establecer vínculos afectivos, sin que tengan reconocimiento de esos, porque ese es el déficit que tienen. Uno de mamá se convierte como al mismo tiempo en un ángel protector y también en una fiera para defenderlos de las malas miradas de la gente, porque de todo hay, de todo hay en la viña del señor, unos lo miran a uno con lástima, otros con un cariño de corazón, y otros lo miran a uno como discriminándolo, porque estos no son cualquier persona, son ángeles que están acá en la tierra. Hace apenas unas décadas estas personas eran apartadas de la sociedad en instituciones o escondidas por sus padres. Pero actualmente, gracias a la aceptación y adaptación de los métodos de aprendizaje, los niños y jóvenes con síndrome de Down tienen la oportunidad de trabajar, enamorarse y desarrollar actividades artísticas y deportivas. El hecho de que no tengan una capacidad o un desarrollo del lenguaje normal, eso le impide, por ejemplo, hacer expresión de emociones, siento dolor, siento tristeza, no lo puede hacer, él lo expresa desde la parte no verbal directamente, sin que pueda regularlo. Les gusta compartir, jugar, la lleva, la escondite, hacen de profesora, de mamá, de bueno, estos ellos inventan sus jueguitos ahí, pero la pasan rico. Montecicla. ¿Tú montecicla? Bueno, cuéntanos cómo fue, cómo así se esperiste. El seno y el vientre va para atrás. La Secretaría de Educación Municipal Pueden desarrollarse si son estimulados adecuadamente y dependiendo del grado, de la alteración, de la malformación, ese paciente con síndrome de Down puede ser completamente productivo e integrarse en una comunidad. La Secretaría de Educación Municipal destinó 300 millones de pesos para la educación de las personas que requieran atención especial, con limitaciones físicas, sensoriales y mentales. Los niños con síndrome de Down están incluidos, los que nos han llegado a nuestras instituciones o acá a la Secretaría de Educación, para pedir, ellos muchas veces llegan a pedir un instituto que sea especializado. Nosotros lo que hacemos es brindarle que este niño vaya a la institución educativa. Me van a estar en Pumbia. ¿Sí? ¿Cómo bailan? ¿Sí? ¿Dónde bailan? ¿Dónde vas a presentar? En el que yo ponen dinidines. Según el Ministerio de Educación Nacional, a pesar de los avances que se han dado por parte de la sociedad y de las instituciones oficiales, se esperan mejoras en los programas de inclusión para las personas con síndrome de Down. Hoy en día, Yuri Hernández sigue preparándose para mejorar sus habilidades y reconoce que a pesar de ser diferente a los demás, se considera una persona afortunada. Gracias. 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 Gracias.